Cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1964, Colombia no era ajena a la violencia. Desde el asesinato del jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, el país ya sabía lo que era un conflicto interno y lo caro que se pagaba en vidas, heridos y desapariciones. Colombia estaba dividida entre liberales y conservadores, y si bien se buscó llegar a un acuerdo para compartir el poder por medio del Frente Nacional, no todos quedaron contentos. Entre los inconformes se encontraba un campesino, bautizado como Pedro Antonio Marín, mejor conocido por su alias Manuel Marulanda Vélez, o Tiro Fijo. La guerrilla nuestra comenzó, digamos, defendiéndose del terror de la policía y del ejército que perseguía a todos los liberales para eliminarlos. Los rebeldes se dividieron entre liberales y comunistas. En el segundo grupo estaba Tiro Fijo y Jacobo Prías, alias Charro Negro. Se habían refugiado con muchas familias en Marquetalia, en el corregimiento de Gaitania, en el Tolima. Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar, por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. El 11 de enero de 1960, tras la muerte de Charro Negro, a manos de su antiguo compañero liberal, José María Oviedo, alias El Mariachi, convertido en amigo del gobierno, quedó claro que el camino del recién nacido movimiento comunista sería el de las armas. El movimiento es un movimiento de autodefensa. Ese movimiento de autodefensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero. Hombres como Ciro Trujillo, alias Manuel Marulanda y alias Jacobo Arenas, se organizaron en autodefensas en regiones que el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado llamó repúblicas independientes, señalando en especial una a la que llamó la República Independiente de Marquetalia, la que luego dio origen a la Operación Marquetalia o Soberanía, ordenada por el presidente conservador Guillermo Leo en Valencia, que si bien pretendía acabar con el movimiento guerrillero, lo que hizo fue dar origen a las Farc. En mayo 18 de 1964, el ejército retomó el poder en Marquetalia. Los rebeldes no fueron capturados, lo que les permitió reagruparse en Río Chiquito, en el norte del Cauca, donde celebraron la primera conferencia de su movimiento que definiría su línea ideológica. En junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. En mayo del 66, los Alzados en Armas celebraron una segunda conferencia en el Meta, en la que adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A pesar de eso, en su memoria y la de los colombianos, su origen fue en Marquetalia, donde libraron su primer combate. Hoy quedan restos de aeronaves y trincheras en Marquetalia, pero sobre todo el deseo de dejar el estigma atrás. Que porque somos de la región, que porque somos de Gaitania, de Marquetalia, el estigma de guerrilleros, para nosotros eso no lo queremos. Aquí aseguran que los olvidó el Estado, que no hay salud, ni electricidad, ni educación, y que ser la cuna de las FARC es un precio caro que pagar. El Estado está en deuda con nosotros en la parte social. Una deuda que esperan salde con ellos también la historia, permitiéndoles formar parte de una Colombia, donde la operación Marquetalia y su resultado sea un remoto recuerdo de una época de guerra que dejó de ser.